Bueno, hoy voy a comentar sobre el add-on add-mess extras, o sea, todos los extras que entran en lo que respecta a la malla. En este caso, cuando viene por defecto Blender 280 o superiores, vienen sin el add-on activado. Solamente tenemos estos, que es añadir un plano, un cubo, un círculo, un donus de estos, ¿no? Entonces, para activarlo hay que ir a edit, modo edición, preferencias, y en add-ons, o sea, esta parte de aquí, seleccionamos la opción, por ejemplo, de añadir mallas. Vemos todos los que hay, y en este caso, el que vamos a instalar es este, extra objects, añadir malla, objetos extra. Al activarlo, se puede salvar si lo tenemos automático, o si no, presionando el botón, salvar las preferencias. Entonces, ya tenemos la opción nueva, cuando ya vamos aquí, vemos que se ha añadido todo este panel de aquí abajo, ¿vale? Dentro de lo que son los extras, porque hay, por ejemplo, para simple vértice aquí también, hay varias opciones aquí, unas matemáticas, otra de tipo de torus y tal. Pero voy a comentar las extras nada más, donde tenemos la opción de diamantes, o sea, brillante, diamante o gema. Al presionar esta opción, nos sale una gema, donde en su panel que hay aquí, siempre sin pinchar en la pantalla, porque en el momento que pinchemos en la pantalla, esto se perderá, y ya no podremos modificarlo. Donde en este caso, podemos ver, cambiarle los valores, decirle que la quieres de 12 segmentos, tiene varias opciones para que esta parte sea más grande, más pequeña, más alto o más bajo, y la parte de abajo lo mismo. O sea, todo se puede redimensionar, bueno, eso es cuestión de ir probando lo que nos guste más, ¿vale? Esto lo vamos a borrar, lo que digo, si ahora quisiéramos modificar ya no podríamos, entonces lo mejor es asegurarse primero de que está bien. Suprimimos y vamos a por la siguiente, añadir malla extra de diamantes, bueno, esto sería un diamante de 32, pues, o de 10, de 12, todo más o menos lo mismo. O sea, cambiar el tamaño de arriba, el tamaño de altura de arriba, el tamaño de la altura de abajo. El siguiente, por ejemplo, sería añadir malla extra de diamantes, gema, también tenemos estos valores, prácticamente lo mismo. ¿Vale? 8, 30, menos, más. Bueno, esta parte ya la tenemos. En añadir malla extras, vamos a la siguiente. Vean, builder. Vean, builder consiste en unas piezas prefabricadas. En este caso se puede utilizar para construcción, pero vale para muchas cosas más. Porque, por ejemplo, esto se podría hacer hasta una cajonera, por el tamaño de fondo que quieras, por el ancho. Normalmente esto se hace tipo como si fuera un ladrillo y más cerrado o más abierto, o sea, más grosor, menos grosor. Pero, a su vez, si pinchas aquí verás que hay más opciones. Una en tipo de perfil U, donde también puedes cambiar las alturas, las distancias, el grosor. El grosor aquí, perdón. ¿Vale? La siguiente sería una en forma de C, más o menos es lo mismo. Otra en forma de L, también los tamaños, lo mismo, la distancia. Y siempre va bien para agarrarnos trabajo. La forma de I y la tina, que es el tipo de viga. Las vigas de hierro, por ejemplo, son de esta forma. Esto tendría una longitud. Luego tiene la opción del Gizze, que sería el grosor. Y un tupper. Y la última era la T. La T también es prácticamente lo mismo. Es una vigueta de estas que se coloca para interiores. Donde, en este, por ejemplo, vamos a probar una cosa que hace con este tamaño. Largo y gorda. Si nos fijamos, aquí tiene una parte más o menos recta. Pero tenemos la opción con tupper de darle una especie de perfil de inclinación. Esto, por ejemplo, serían los aparatos estos que se ponen en la carretera. En este caso lo he hecho muy largo. Pero bueno, más o menos se entiende. Vale, todo esto ya lo tenemos. Vamos a por la siguiente. Voy a poner todo en plan rápido las variaciones que tiene. Crenel. A ver si de frente se ve mejor. Donde se pueden modificar los tipos de ventana. Las alturas. Estos aparatitos de aquí. Cada uno tiene un nombre. Crenel. Luego tiene escaleras también y tiene de todo. Es para que esté por la cara interna. O la cara externa. Sobresalientes. Stips. Las escaleras que podemos mover. Vamos a hacer que sean internas. Bueno. Es cuestión de ir probando todas las variantes que hay. Todos y la parte de arriba. Stips aquí. Que sea más largo. No sé si se verá ahora aquí. Que sea más alto o más bajo. Bueno. Hay un montón de opciones. Borramos. Hacia el centro. Añadimos. Adnés. Extras. Simple estrella. Sería una simple estrella. Donde lo que podemos cambiar es el número de puntas. Por ejemplo. Radio. El tamaño entre la punta y el interior. Y la altura. Estos son bastante sencillitos. Ya son imágenes predefinidas. Prácticamente. La pirámide. También la pirámide es muy bonita. Porque se pueden. Por ejemplo. Colocar. En vez de cuatro lados. De cinco. De seis. Y se puede variar. Lo que es la altura. La anchura. Se pueden hacer muchas cosas. Muy bonitas. Hasta se puede invertir la parte de arriba. Recalcula. De a media altura. Más o menos. Y lo hace al revés. ¿Vale? Otra más. Añadir. Mesh. Perdón. Admes. Extra. Los que son los paneles. Las celas. Que le llaman. De panel de miel. Y todo esto. ¿No? Esto también. Se puede modificar. Grosor. Tamaño. Y todo. Varias cosas más. El siguiente. Es el. La tetera. Esta no me gusta mucho. Porque viene en estas partes separadas. Y luego hay que unirlas a mano. O sea. No es un modelado perfecto. Entonces hay que hacer aquí un juego para unir esta parte aquí. Pero bueno. Tenemos prácticamente la forma de la tetera típica. Para hacer los renders. Ver los reflejos y tal. Va muy bien. La siguiente. Creo que ya se acaba esto. El. El esponje. Bueno. Esto es un. Una forma. De cubo. Que si le subes un poquito el valor. Se va como multiplicando. Pero nada. La esponja de mercer. O así se llama. Donde le puedo darle un valor de dos. Por ejemplo. Para que se vea bien. Lo que hace es una serie de cubículos. Y nada más. De momento. Todo esto dijésemos es la parte de los extras. Aparte de que también he dicho que el vértice simple. Se va a empezar desde un vértice solo. Vamos a borrar esto para ver. No. Esto sea en caso. Lo dejo para otro. No sé si dejarlo para otro vídeo. Porque se me está haciendo muy largo. Donde un cubo subdividido. Donde un cubo subdividido. De cuatro o de cinco. Pero bueno. Todo esto se puede hacer muy fácil con. Con blender. O sea. No hace falta que. Esta opción no. No son muy útiles. Añadir. Funciones matemáticas. Toda esta parte de aquí. Donde puedes cambiar los valores. También lo mismo. De la distancia de las puntas. A veces para alguna cosa sí que sirve. Y si sabemos bien de matemáticas. Pues. Podemos introducir fórmulas matemáticas. ¿Qué más hay? Un mes. Bueno. Hay varias de regulares sólidos. Tetraedron. Hexaedron. O sea. Un cubo. Otraedron. Un pedecadero. De doce cara. Y cosaedro. Vale. Bueno. Todas estas funciones. No son muy prácticas. En verdad. Tenemos también. La creación de. En parte de mecánica. Lo que son las uniones de juntas. Donde tenemos. Uniones en T. At mes. Mechanical. En forma de Y. Que esto sí a veces va bien. Es práctico. Porque. Hacerlo a mano. Se puede ser muy complicado. Y sin embargo. Aquí con cuatro clics. Ya lo tienes. Forma de Y. Añadir. Mecanic. Pipi Joins. En C. En N. Puede ser de 5. De 6. De 7. De lo que quieras. ¿Vale? A veces. Por ejemplo. Para. Un tipo. No un carro. Pero algo parecido. A las ruedas de un carro. Y tal. Bien. Y que más había. At mes. Torus. El Torus. Es una forma. Que hace un twist. O sea. Un giro. Donde se pueden modificar. Bastantes valores. Si quieren. Más calidad. O menos. Más simple. Donde el twist. Puede ser de una vuelta. O de dos. Y varias opciones más. Este también es bonito. Y. No sé si había ya. Alguno más. Bueno. El super toroide. Y el torus no. Super toroide. Al fin y al cabo. Es prácticamente lo mismo. Que ya tenemos. Y. El último. Que ya hago. Es el. Torus no. Que este. Es una especie de lazo. Donde. Variando de esta. Parte de aquí. Va cambiando. El nudo. Se va haciendo. De uno. De dos. O de tres. Y entonces. La resolución. Si la quieres más alta. O más baja. Una especie de. Nudo. ¿Vale? Y de momento. Nada más. Recordad. En edit. Preferencias. Admes. Admes. Objet. ¿Vale? Nada más.